Cuando faltan 15 minutos para las 6 de la tarde, es momento de nuestro clásico espacio de los días jueves. Hablamos de sacacorchos y por eso recibimos a Martín Vigiano y Valentín Trujillo, que hoy están acompañados por Marcelo Paz, enólogo de la bodega Falabrino. ¿Cómo están, Chilines? Muy buenas tardes para todos. Hola, Lucía. Buenas tardes. Bueno, cuéntenos por qué el invitado de hoy. Sí, porque la semana pasada nos llevó una invitación que con Valentín no me llamó la atención porque es un producto que no había o por lo menos no se conocía que estaba en el mercado, que dentro de la gran variedad que hay de vino nacional, de vino importado también, no había un producto que se enfocaba a ese público y ellos lo plantearon de una forma bastante atractiva en realidad porque lo plantearon como el lanzamiento del primer vino Light en Uruguay. Y apto para diabéticos. Y apto para diabéticos, además con la certificación o la aceptación y seguimiento de la Asociación de Diabéticos. Entonces nos contactamos con Natalia y con Marcelo y lo invitamos para hablar un poquito de qué se trata el vino porque ellos lo presentan. Estaba desde junio, nos decías Marcelo, que está. Sí, en junio se hizo el lanzamiento. En el mercado, claro. Pero la semana pasada hubo un eventito. Hicimos un lanzamiento con las nutricionistas para informarle un poco de la parte técnica, cómo estaba el vino y por qué era apto y para que ellas tuvieran, o sea, para que si la gente le pregunta, supieran un poco más o menos cómo es el vino. A modo de introducción, esto va un poco en la línea mundial, ¿no? Desde hace unos años en extender el abanico de posibilidades para los diabéticos, ¿no? Tanto a nivel culinario como en este caso a nivel de bebidas. ¿Ustedes lo ven un poco de ese lado? ¿Es ayornarse un poco al menú o ampliar el menú de las personas con diabetes? Sí, más que eso y más que nada ampliar un poco el tema de los consumidores, digo, de llegar a consumidores que no, por ejemplo, como el diabético, que no podía tomar vino y bueno, ahí entraron un nicho que no había nadie. ¿Contabas que fue por un vecino que es doctor? En realidad sí, fue una casualidad, un vecino doctor que tenía diabetes y él consumía uno de nuestros vinos y como era vecino, una vez nos dijo, no, pero mire que yo lo tomo y no me afecta nada, a mí no me sube. O sea, depende un poco también de la cantidad de diabetes que tenga, ¿no? O eso es obvio, porque si tenés mucha tampoco no podés. Entonces, ahí empezamos a averiguar con ADU bien cómo era todo el tema, cómo se tenía que hacer, cómo eran los componentes y bueno, ahí empezó a salir. Todo esto estoy hablando hace un año y pico, ¿no? Porque las zafras, viste, que son una vez por año, entonces la vendimia es una vez por año, entonces todo eso lleva su tiempo. ¿Cuáles son los tipos de vino que ustedes están desarrollando? Mirá, sacamos un tinto que lo hicimos justamente con Tanat, debido por las cualidades, viste, que tiene el Tanat y con un corte cabernet subiñón para que quedara un poco más suave, para que no fuera tan fuerte y después hicimos un rosado moscatel también para tener las dos variedades. Marcelo, ¿qué lo hace apto para los diabéticos? Una de las cosas que nos contaban es que le bajan la derivación alcohólica, ¿no? Cualquier vino del mercado, ¿no? Ya se de mesa, pero sobre todo el BSP tiene entre 13,5 y 14, digamos. Sí, el BSP va de 12 a 13. Pero ese tiene 10, ¿no? ¿Qué otras características tiene este vino? Después le hizo una fermentación especial, como básicamente para que los componentes que tuviera fueran un poco más bajos de los normales, entonces se logró eso. Y después lo que no tiene es, que es básicamente lo más grande que todo, que los diabéticos no pueden consumir azúcar. Entonces lo que no tiene es azúcar agregada. ¿Tuvieron que investigar, mirar hacia el extranjero para ver cómo llegar a esto? No, básicamente con la información que ADU nos dio, se fue estudiando con eso y con eso fue que después han analizado y después se analizó, se mandó a analizar y ADU vio los análisis y los ingenieros químicos de ellos dijeron que sí, que estaba bien. Está bien. Se puede encontrar en supermercados, ¿no? Están en supermercados, en algunas licorerías, sí, también. ¿Recordás cuál es la cantidad de diabéticos que tiene el Uruguay, más o menos? ¿La cantidad exacta? No sé, pero creo que alrededor de un 10% de la población anda por ahí, me parece. ¿Alrededor de un eventual mercado de 300.000 personas, más o menos, que podrían acceder a este término? Y cada vez más, digo, porque debido a que la diabetes, como es, salta por un estrés, un pico de estrés, todo ese tipo de cosas, y como estamos últimamente, digo, cada vez es más. Y cada vez la gente más joven. Y cada vez es más joven. Está bueno para aprovechar y contarles un poquito de la bodega, ¿no? Que es un apellido que en el mundillo del vino es muy conocido. Falabrino es como uno de los tantos apellidos que remiten al vino en Uruguay. Sí, y todavía varios miembros de la familia siguen vinculados a esa bodega y también a otra, ¿no? Sí, en realidad, la bodega la fundó mi abuelo. Claro. Que vino desde el Piamonte en 1915, y él en realidad empezó con bodega en 1923, porque ellos vinieron con 12, 13 años. Y, bueno, por eso también el nombre, digo, tiene sus años, ¿no? Como toda bodega familiar de Uruguay, tiene muchos años. Y ahí empezaron con el vino, ¿siempre vino de mesa en un momento enfocaron para el BSP? No, también tenemos BSP nosotros, hacemos BSP también. Pero siempre, como el mercado más grande es el vino común, el vino de mesa, es el mayor consumo que hay. Claro, que en realidad hay una discusión en cuanto a, vos lo decías, ¿no? El vino común, porque en realidad la gente, para que lo entienda claramente la gente, pero en realidad el vino del mesa y el vino, el BSP, el vino de alta gama, lo que tiene es una apuesta en el manejo de la fruta, de las plantas, y de una apuesta de una relación calidad-precio también dada en la producción. No es que es malo o bueno, sino que es diferente, es otro producto. No, es otro producto elaborado de diferente manera, que lo único que el BSP lleva un cuidado desde la viña, que ya tenés poca producción, o sea, sacás poca producción, entonces ahí ya es donde se te empiezan a incrementar los costos, por eso el valor de la diferencia de precio de un vino con otro. Y después el cuidado que tiene el vino, que se le da más cuidado desde la uva, la selección del grano, la fermentación, todo eso. Claro, porque de pronto no es que sea un vino berreta en realidad, sino que es una cuestión de escala y de apuesta. La bodega tiene la plantación, digamos, o la fruta que compra, y después tiene sus líneas, no es que uno es malo o bueno, sino que son líneas diferentes. Concretamente para esta línea light, digamos, cuáles son las diferencias con respecto al vino común que utilizan en el procedimiento de... En cuanto me decís tú, en qué... ¿Cuáles serían las grandes diferencias o las principales diferencias entre estas dos líneas que estamos hablando y el resto del vino que hacen en la bodega? Y a este lo que se le hace es lo que lleva más un cuidado, más que nada el tema de la fermentación, que se trata de hacer una fermentación con mucho frío, cosa que no quiere nada de azúcar, que es solo básicamente, o sea, lo que del azúcar de la uva no quede nada, y después, básicamente, lo único que tiene, que nosotros le damos los... Porque son abocados en realidad, se abocan con stevia, que es el edulcorante natural, que es un edulcorante que los diabéticos pueden consumir. Marcelo, ¿cómo ha sido la respuesta del público en estos meses que está en el mercado? Bien, gracias a Dios, la verdad que muy bien. Nos han llamado en pila de gente, la gente que nos está comprando ha repuesto, ya desde la fecha ha repuesto muchas veces, la verdad, y la gente misma te llama y te dice, ah, menos mal que se acordaron de nosotros. Porque no hay otra oferta en el mercado. No, no hay, no hay otro vino, no hay. Entonces muchos diabéticos nos llaman y dicen, ay, menos mal que se acordaron de nosotros. Claro, imaginate para un diabético que... ¿Hace cuánto que no podrá disfrutar de un vino? Y ahora vamos a hacer, si nos da los tiempos, un espumante también. Ahora para las fiestas. Estar los planes. ¿Con el método de Champenois? No, 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 gasificador artificial. Gasificador artificial. Sí. Ustedes, ya saben si en el mundo existe, hay un ejemplo parecido, o están siendo, digamos... En el mundo la verdad no he escuchado nada, la verdad que no he escuchado nada. Mismo hasta hicimos una exportación, porque justamente no hay en otro país. ¿Hacia dónde? Hacia Panamá. ¿Y cómo llegaron a esta exportación? Y porque justamente la persona esta es diabética. Entonces él ya llevaba vinos de acá, de otras bodegas, y bueno, como no hay vinos para diabéticos, está. Me le interesó. Todo un descubrimiento entonces. Sí. Bueno, bárbaro. Buenísimo, Chiquini. Está genial. Decir también que en Adu venden el vino, ¿no? No solo en los supermercados. Adu también lo tiene, sí. Sí, sí, por supuesto. Y la importancia de contar con este sello, ¿no? Sí, Adu la verdad tiene un prestigio que más que nada es importantísimo, porque, digo, Adu hace todo un estudio, no es fácil esto. Lleva todo un estudio. Adu mismo controla los vinos que están en el mercado, que correspondan a los vinos que nosotros estamos sacando, cosa que no, digo, no vayamos a poner otro vino. Entonces, que no sea un engaño, vamos a decir. Claro, claro, claro. Además, ustedes tienen, obviamente, los controles de INAVI, los controles usuales de la bodega. Y aparte está la parte básica de lo que es el control de vino por la parte de INAVI y después lo que es el control del certificado de Adu para que el vino sea apto para diabéticos, sí. Muy bien, muchas gracias a los tres. Un placer, ¿eh? Muchas gracias, Lucía. Muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Nosotros continuamos aquí en El Observador TV una breve tabla. ¡Gracias!